Mi vida es ese, me muestran fotos, todo, el nombre de donde vive, todo Yo voy y lo mato, me lo digo Primero a la mitad y cuando lo superé el trabajo a la otra mitad No estudia nunca ¿Nunca estudiaste? Nunca estudié ¿Y no pensás estudiar? No, no pensé estudiar, porque estudié me trazo ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Obviamente no voy a decir dónde estamos, por razones de seguridad para mí Y para vos, no vamos a decir dónde estamos Estamos en algún lugar de Lamba, ¿sí? ¿Qué haces de tu vida? Mi vida es sicario ¿Sicario? ¿Qué edad tenés? Tengo 16 años ¿Sicario con 16 años? ¿Te tocó matar? 10 veces ¿10 veces ya? Tenés una tonada que no es de acá ¿De dónde sos? Yo soy de Perú ¿Cuánto sé que llegaste? Yo llegué hace 7 años a Argentina ¿Llegaste hace 7 años a Argentina? Sí ¿Solo? ¿Con familia? ¿Cómo llegué con mi familia? Con mi madre Porque mi viejo murió ¿Tu viejo murió? Sí, de chiquito murió mi viejo, de los 2 años ¿Pero qué pasó con tu papá? ¿Una enfermedad o...? Y lo mataron ¿Te lo mataron? Sí ¿Allá en Perú? Allá en Perú lo mataron ¿Y con tu vieja te viniste para acá? Para Argentina Sí Yo acepté el trabajo y le dije ¿Sabés? Bueno, te voy a pagar 200.000 pesos Tiene que matar una tal persona Para ¿Te ofrecieron 200.000 pesos para matar a alguien? Sí ¿Y lo hiciste? De hecho Por la necesidad Que tengo ¿Pero vos sos consciente que Que sacaste la vida de una persona? A mí no me interesa la vida de otra persona ¿Por qué? Porque me lo mataron a mi viejo y Yo lo pago con la misma moneda A otra persona ¿A tu viejo lo mataron sicarios? ¿O policías? ¿O un robo? ¿Cómo fue? Ni idea porque tenía 2 años No tengo ni idea ¿Y tu vieja no te contó? No me contó nunca ¿Y tu mamá? Mi mamá anda por ahí No lo veo hace rato mi viejo ¿Y no te busca? No, no me busca ¿Y cuánto sé que no la ves? Yo lo veo hace 7 años Tampoco mi viejo Tiene que ir acá a Argentina No lo veo a la delincuencia No lo veo a la delincuencia No lo veo más Pero sos pibes todavía ¿Puedes hacer? ¿Tenés estudios? ¿Estudiaste algo acá, no? Yo no estudié nunca ¿Nunca estudiaste? Nunca estudié ¿Y no pensás estudiar? No, no pienso estudiar Porque estudié metrase ¿Y me dijiste que tenés 10 hechos? 10 hechos ¿10 personas mataste ya? Sí ¿Y cuánto cobra Un sicario de Buenos Aires? Ahora están cobrando Como es Un millón 500 mil pesos ¿Vos por 500 mil pesos O un millón Terminás con la vida de alguien? Sí ¿Sabés qué? Yo hice una nota Hace un tiempo atrás Hice una nota de un pibito Que era gatillero allá en Rosario Y él cobraba 50 mil Palo me dijo 50 mil pesos El matar a una persona En Rosario Pues yo estoy cobrando más caro Porque estamos en Buenos Aires En Buenos Aires En Buenos Aires En Buenos Aires En Rosario ¿Y cómo hacés? Por ejemplo El chico este de Rosario Me decía Que él le hacía la inteligencia Que iba y mataba O pasaba y tiraba tiro a las paredes Y le pagaba 25 mil pesos En este caso ¿Vos también tirás tiro a las paredes? ¿O solo? Yo solo mato ¿O solo? ¿Sos sicario? Sos sicario Yo lo mato ¿Y cómo haces para Llegar a la persona? ¿O te hacen llegar? Me hacen llegar ¿A vos te hacen llegar? Me hacen llegar ¿Y qué te dicen? ¿Es este fulano de tal? Me muestran fotos Todo Nombre Donde vive Todo Yo voy y lo mato Claro Esperás que salga o algo Y terminás con la vida De esa persona No me dejas otra Que preguntarte lo mismo Que le pregunté Al chico de Rosario ¿Y a la noche No pensás Que Que mataste a una persona Y dejaste por ahí Pibes sin familia Mujer sin un padre? No Porque yo creí En una familia Llena de maldad ¿Vos venís de una familia Llena de maldad? Sí Ya seguí con vos con el video Me aguanta hace un segundo Escucha El casino es un lugar Donde podés Relajarte Y disfrutar del juego Además Claramente De ganar dinero Especialmente cuando Claro Como me gusta One XB Esta compañía Se convirtió en líder mundial De la industria Durante 10 años Tiene la plataforma De casinos Y traga Como me gusta Eso así Traga moneda Más grande Además Otros juegos Claramente Que son Recontra divertidos Es muy fácil De retirar las ganancias Y tiene un bono De bienvenida El más alto ¿Para quién? Para los nuevos jugadores Ingresando en mi código De promoción Vas a tener Hasta 390 euros En tu primera jugada Te dejo el código En el comentario Acá fijado Y pero ¿Cómo hacés? Si se puede Hasta donde vos puedas contar ¿Cómo llegás a la persona? ¿Quién te la pudo? Te pregunta Te proveen las armas Las tenés tuyas ¿Cómo es la vida De un sicario Siendo pibe? Ya me tienen todo planeado Ya a partir de ahora Me dicen ¿Sabés qué? Me dicen todo Nombre completo Y yo de una Lo psicologé hoy Lo doy más Y yo de otra vez ¿Vos lo psicologías y qué? Le busco al chivolo Me dice la dirección En su casa Y todo Y voy a su casa ¿Y le caés? Y lo caigo Con una moto Con motos ¿Y cuántos hechos Puedes hacer? Yo qué sé En un mes Y dos hechos ¿Dos hechos hacés? Sí ¿Tenés un millón de pesos? Claro ¿Te drogas? Yo no me drogo ¿Cómo no te drogas? No me drogo La diferencia El chico de Rosario Me decía que la gastaba Toda Mucha de esa parte La plata que hacía La gastaba en consumo En consumir cocaína ¿Vos en eso no? No, yo no me drogo ¿Tu familia perteneció Al mundo de la droga? ¿Tenés a alguien? Sí, marihuana Nada más Pero ahora no me drogo Y ponele A vos vienen hoy Y te dicen Che, hay que terminar Con fulano de tal Con una persona De una, digo Primero la mitad Y cuando los pese de trabajo La otra mitad La mitad Y cuando los terminaos La otra mitad La otra mitad ¿Tuviste preso? Yo Sí tuve preso Estuviste en el instituto de menores Sí ¿Y? ¿Cómo le pasaste? Una banda de barretines ¿Una banda de barretines? Por el salido de esa calle ¿Y que acá en Argentina? Sí, acá en Argentina ¿Que te discriminaban Por tener otra nacionalidad O eran todos presos comunes? Y por la nacionalidad Por la nacionalidad ¿Te discriminaban? Sí ¿Y eso te da bronca? ¿Te resiente? Y eso me da bronca Porque Son más racistas Son más racistas Ajá Seguro porque Vengo de Perú Y corté que Se acabe Y mato gente En un instituto ¿Cómo estás visto vos Cuando caes Por matar una persona? Por ser sicario ¿Cómo está visto Dentro del mundo Delictivo de menores? Y Mata gente Me decían ¿Mata gente? Mata gente Se decían Está bien Pero el que estaba ahí No estaba Porque estaba Estudiando Físico-química Estaba por otro delito Me miraban por YouTube A veces Cuando salían por cámara Me miraban ¿Vos saliste En algunas cámaras? Sí, salí en una cámara Obviamente Ni te voy a preguntar ¿Matando a alguien? Sí, matando a alguien ¿Y esa la pagaste O nunca te agarraron? Nunca me agarraron Y vuelvo Siendo menor ¿Cuánto tiempo Estuviste preso? ¿Cuánto pagaste Una muerte, por ejemplo? ¿Cuánto en tiempo? ¿En tiempo? Sí, en tiempo ¿Cuánto estuviste preso Por una muerte? Yo por un tiempo Por una muerte Tuve dos meses Tres meses ¿Dos o tres meses? Sí ¿Y nada más? Nada más ¿Y salí de la calle? Salí de la calle ¿Y hoy quién es tu familia? ¿Quién te contiene? Yo solo me mantengo ¿Vos solo? ¿No tenés familia? Sí, no tengo ¿Y no pensás En el día de mañana Una familia o algo? No, no pienso Y al mundo se me bajó todo ¿Y la qué? El mundo se me bajó todo El mundo se te bajó ¿Eh? Y ponete que vengan Porque sos pibes La verdad es que todavía Sos chico Con 16 años Sos chico Y si viene alguien Y te ofrece, no sé Empezar a estudiar Empezar un laburo Algo ¿Qué le dirías? Y yo le diría A vos te gusta la plata fácil Así Sí Y bueno ¿Y estás armado? Sí, estoy armado ¿Siempre vivís armado? Armado siempre Cuando duermo también Paro armado ¿Pero por qué Tornís armado? Y por seguridad ¿Te pesan los muertos? No ¿Nunca te pesaron los muertos? No, me pesaron los muertos ¿Y te importa Si la víctima es Hombre, mujer Niño ¿Te importa? No, no me importa ¿Es decir que Si vos le dejes pegar Un tiro a una criatura ¿Se lo pegás? Depende del trabajo Sí ¿Y en qué Depende del trabajo? Y si me dicen Que le maté a la familia Le maté a la familia ¿No te importa Si es una criatura? Y si a la abuela Así como Pablo Escobar ¿Qué piensas un pibe De 16 años Que se dedica al sicariato Y me nombras a Pablo Escobar ¿Quién es Pablo Escobar Para vos? Pablo Escobar Como mi jefe Como mi padre ¿Como tu padre? Sí ¿Pero por qué? Porque me gusta La cosa que hace Que hacía Porque lo mataron Que hacía ¿Vos estás de acuerdo Con que mandaba Volar aviones Mandaba volar casas Mandaba volar A quien se atrevía A llegar a su A su Estoy de acuerdo De todo lo que hacía ¿Eh? Estoy de acuerdo De todo lo que hacía En Colombia Hoy adiestran Chicos de tu edad Y más chicos Todavía de 10 años A 15 A cómo ser sicario ¿Quién te enseñó A ser sicario a vos? Y yo aprendí De la calle ¿Aprendiste de la calle? Sí ¿Las armas Son tuyas Te la alquilan Te la dan Para que hagas el hecho Y la tenés que devolver Son mías Las armas ¿Túyas? Son mías ¿Vos me dijiste Que estás armada ahora? Estoy armada ¿Qué arma usás Por ejemplo? Yo uso una 9 Una Globo Bajamos Estos son municiones reales ¿Me dejás? ¿Me dejás? ¿Me permitís que la agarres? No Perfecto Perfecto ¿Me dejás?